Unimar, Radio y Televisión, presenta el siguiente programa. El 6 de mayo, directivos, docentes y estudiantes de la Universidad Mariana celebraron el primer aniversario del programa de mercadeo a través de un conversatorio con representantes del sector empresarial. En el año pasado, el día 12 de marzo, iniciamos actividades con un grupo de 28 estudiantes y es así como después de un año nos complacemos en informarle a la comunidad académica y de San Juan de Pasto que contamos con 132 estudiantes en cuatro semestres ya, en donde estamos abarcando el primer ciclo de formación que es el ciclo técnico profesional en mercadeo y ventas. El apoyo que hemos recibido de todas las directivas y el reto de meternos en algo de que era nuevo, nadie sabía, no sabíamos, pues que al principio no sabíamos ni cómo eran los semestres, cómo era la metodología, porque inclusive la metodología es diferente, ¿no? Pero dando gracias a Dios hemos conseguido un grupo de docentes que saben lo que están haciendo. Una de las invitadas al conversatorio fue la gerente de la empresa Agua San Isidro, que reconoció las necesidades que el sector empresarial de la región tenía frente al área de mercadeo. En la ciudad, en el departamento hay una necesidad latente de impulsar los procesos de comercialización, nos hace falta el mercadeo, nos hace falta proyectar muy bien nuestros productos, nuestros servicios, nos hace falta aprender a vender y esa es la herramienta que nos está facilitando la universidad. Terminado el encuentro académico, los estudiantes de mercadeo disfrutaron de un momento especial con los directivos de la universidad. Para mí es muy satisfactorio participar de este aniversario de mercadeo porque es una alegría inmensa estar aquí, pues yo no soy de aquí de Pasto y vengo de la ciudad de Cali y me he sentido muy acogido con este programa de mercadeo porque satisface mis necesidades y es como un futuro para salir adelante. He aprendido cómo es el mundo de las empresas, cómo es socializarme con un gerente, cómo necesitan de un mercadeo en la sociedad, por eso es una carrera grandiosa. Espero que la gente se anime, que venga. Es un orgullo pertenecer a la Universidad Mariana y que ante todo nos haya obsequiado esta carrera que es mercadeo. En Pasto es una ciudad donde lo que más se da son las ventas y pues mercadeo es el mejor puente para alcanzar obviamente esos objetivos que tenemos a nivel personal y profesional. De la misma manera y en el marco de la celebración el programa presentó la campaña de referidos 620 que invita a sus propios estudiantes a poner en práctica estrategias de mercadeo con interesados en conocer e inscribirse en esta carrera. Al estudiante que nos traiga un aspirante, un prospecto para el programa de mercadeo y este estudiante efectivamente se inscriba solamente con la inscripción al primer semestre, la Universidad Mariana le va a dar el 20% del valor de esa inscripción abonado a su matrícula financiera. Si el estudiante se matricula efectivamente a primer semestre, es decir, paga su matrícula financiera, la Universidad Mariana le va a abonar a la matrícula de la persona a quien lo refiere el 6% de descuento en esa matrícula. Los estudiantes de mercadeo enterados de todas las bases de la campaña deberán encontrar a jóvenes con similares inclinaciones vocacionales para ser parte de uno de los programas de la Universidad Mariana con más proyección. ¿Quién puede ser un prospecto? Jóvenes, primero, que sean socialmente activos, que les guste hacer negocios, que sean líderes, que sean unas personas que tengan esa capacidad de vocación comercial o de crear empresa. Estas son las opiniones de los futuros mercadólogos de la región. Me parece algo muy motivante para nosotros. Adicional a eso, podemos poner en práctica los conocimientos que vamos adquiriendo en cada uno de los semestres. La propuesta que nos ha presentado el profesor Jesús Andrés Villota ha sido de un agrado para nosotros, ya que por esta podemos tener convenios financieros. Y pues, tanto así que podemos poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en nuestra carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!